Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Cázares y te doy la bienvenida a este canal. Un lugar donde encontrarás toda la información de valor que necesitas para crear un emprendimiento exitoso. El día de hoy te voy a estar hablando sobre el osito bimbo. Sí, sobre el osito bimbo y por qué se resiste a irse. Si te interesa, quédate hasta el final. ¡Comenzamos! El 27 de marzo de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la modificación de la norma oficial mexicana NOM 51 que habla de las especificaciones generales para alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasados. Entre otras cosas, esta norma lo que nos dice es que los productos pre-envasados que contengan exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de sodio o edulcorantes, no deberán incluir en la etiqueta personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas y tampoco elementos interactivos como juegos o descargas digitales que estén dirigidas a los niños e inciten, promuevan o fomenten el consumo, compra o elección de estos productos. En español cristiano esto quiere decir que no volveremos a ver a personajes como Chester Chetos, el Tigre Toño, el Gallo Cornelio, el Pato Pascual. ¿Qué? ¿El Pato Pascual? No, el Pato Pascual era mi héroe de la infancia, ya que ganó una disputa legal cuando lo demandaron por ser muy similar al Pato Donald. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que no volveremos a ver a este tipo de personajes, o al menos eso creíamos. En redes sociales han empezado a circular dos imágenes. La primera es un empaque de servilletas donde aparece el osito bimbo. O sea, la modificación de la NOM dice que no puede haber mascotas en envolturas de alimentos preempasados. Pero las servilletas no se comen. La segunda imagen es una envoltura transparente de los hotkeys, con la cara del osito bimbo en el pastelito. O sea, seguimos viendo al osito, pero técnicamente no está en la envoltura. Estas acciones han desatado una serie de memes, que la verdad están buenísimos. La realidad es que el empaque de servilletas salió a la venta entre octubre y noviembre del 2020, y la envoltura de los hotkeys siempre ha sido metálica y no transparente. Así que lo más probable es que esta imagen sea una foto falsa. Aún así, lo que apreciamos en estas imágenes es que parecen estrategias válidas para burlar la nueva normatividad. Pero, ¿por qué una empresa como bimbo desearía seguir utilizando el osito bimbo? La primera respuesta que nos viene a la mente es que el osito bimbo es una estrategia de marketing para que consumamos más pan. Y por esa misma razón es que se realizó la modificación a la NOM 51. Pero, ¿cómo funciona esa estrategia de marketing? Esta estrategia tiene que ver con la humanización de la marca. Ya en otros videos te he comentado que las marcas quieren tener rasgos que las hagan más humanas. Este es un tema muy importante que da para más y que voy a seguir hablando en próximos videos. Pero, de momento, vamos a ver esta rebanada de pan. ¿Cómo podrías darle valores humanos a este pan? Pues una forma es con una mascota. Creando un osito blanco, esponjocito, cariñoso y tierno. O sea, hacemos que el osito tome características similares a las del pan, como lo blanco y lo esponjoso. Y además, le agregamos rasgos humanos, como la ternura y el cariño. ¡Tarán! Si se dan cuenta, las campañas de marketing del pan bimbo se dirigen al cariño que la mamá le tiene a sus hijos y como la mamá quiere mucho a sus hijos, pues le está pan bimbo. Cuando te lo explico de esta forma, dices ¡No, yo no caigo en eso! Pero la realidad es que sí lo haces. O al menos una gran parte del público objetivo sí que se ve influido por estos mensajes de marca. Dentro del sitio web de bimbo en México hay un apartado que se dedica únicamente al osito bimbo y te cuentan sobre los 72 años de historia que tiene este personaje. Te voy a dejar el enlace en la descripción para que lo puedas disfrutar. Una segunda razón para seguir usando al osito bimbo es que el osito bimbo es un activo intangible del grupo bimbo. El tema de los activos intangibles es muy amplio. Y en próximos videos voy a invitar a un experto en este tema para que nos platique más a fondo. De momento te puedo platicar que un activo intangible es como su nombre lo indica, algo que no se puede tocar. Que tiene una naturaleza inmaterial como lo puede ser el valor de la marca el cual no se puede medir de manera física. Otra característica de un activo intangible es que tiene la capacidad de generar beneficios económicos a futuro y que puedan ser controlados por la persona física o moral que los posee. Existe una página muy interesante en internet que se llama investing.com Esta página te muestra información financiera de muchas empresas alrededor del mundo y mucha más información muy interesante. Entre las cosas que puedes ver en esta página está el balance de grupo bimbo. Y aquí, dentro de los totales activos de la empresa podemos encontrar los intangibles. Y esta página nos dice que en 2019 los intangibles de grupo bimbo cerraron con un valor de 53.384 puntos. Y también podemos ver que los activos inmuebles netos son de 110.164 puntos. Entonces podríamos decir que los activos intangibles equivalen al 50% de los activos inmuebles. ¿Lo ves? Ahí está. Ese es el gran valor de los activos intangibles que te he estado hablando. Evidentemente, el osito bimbo no es el único activo intangible que tiene el grupo bimbo. Grupo bimbo cuenta con más de 100 marcas y más activos intangibles. Pero lo que sí podemos ver es que el osito bimbo está generando dinero para la empresa. Al igual que cualquier otro activo intangible para cualquier otra empresa. Y por esas dos grandes razones es que no será raro ver en un futuro a otras marcas tratando de rescatar a sus personajes. Tal vez lo hagan haciendo playeras o juguetes series animadas realmente no lo sé pero seguro que va a ser muy interesante ver estas jugadas de las empresas para rescatar a sus mascotas. Pero la lección más importante aquí es que nosotros los mortales debemos de poner mucha atención a nuestros nombres de marca a nuestros logos a nuestros envases, taglines, slogans, mascotas y todos los demás elementos que se puedan convertir en un activo más que genere dinero para tu empresa. Y en este tema es donde yo te quiero ayudar. Este canal existe para que tú aprendas el valor de tu marca y que aprendas a crear una marca que te deje beneficios económicos en el largo plazo. Así que te invito a que te suscribas a este canal ahora mismo y activa la campanita para que te llegue una notificación cuando suba el próximo video con más información de valor. También te invito a que compartas este video con tres personas a las que les pueda ser útil. Así te convertirás en una persona que aporta valor a sus amigos. Y si deseas que hable de algún tema en especial házmelo saber en los comentarios. Yo voy a estar al pendiente. ¡Has visto la próxima! ¡Socioemprendedor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!